Vamos a comentar la boda de Almeida, estilismos, curiosidades y salseos de los que me he enterado. Para mí la mejor vestida fue Victoria Federica. Antes vamos a hablar de la protagonista del día, de la novia, porque sí, desgraciadamente, las novias siguen siendo las grandes protagonistas porque los novios no innovan. El vestido de la novia siempre está muchísimo más elaborado. De hecho, hay algo que te podrá gustar o no te podrá gustar el vestido, pero está hecho con mucho sentimentalismo porque se ha hecho con tela del vestido que llevó su madre y su abuela en su boda. Tres generaciones unidas por esta tela. ¿Os gusta? Pues no sé, es que yo, honestamente, de estilismos no tengo ni idea, pero creo que la moda es libre y que todos somos libres de opinar porque al final te tiene que gustar o no, y a mí me gusta. Creo que le hace buen cuerpo, se las sombreras me sobran un poquito, pero creo que está guapa y favorecida. El alcalde, pues es que ¿qué quieres que te diga? Es que es lo que os digo siempre, que los novios no innovan, que no se gasta la gente presupuesto en el traje del novio, todos solo dejan el de la novia. Eso mismo, a la hora de hablar de estilismo, solamente hablamos de las chicas, porque los chicos son unos osos, o sea, comparadme a Victoria Federica, que va espectacular, con Froilán, que parece que va a la cena de graduación de su universidad. Y es que se le ve la cara de pillo, de hecho, enterado, que había una cierta preocupación por la que pueda liar, en el comité que está sucediendo ahora mismo, Froilán. Porque al alcalde le gusta la discreción, que no ocurran grandes escándalos, y claro, estando Froilán, se puede liar. De hecho, es que su cara de pillo se le ve. Y además, su compañero de fiestas, que es el rey emérito, que ambos se lo pasan genial, pues imagínate. De hecho, en el cumpleaños de Leonor estaban todo el rato juntos. Que me lo contó gente que estaba adentro, que no se separaba en un segundo, todo el rato hablando, jiji, jaja. Vamos, que le encanta liarla a los dos juntos. Ay, por favor, mirad, así como me encanta el look de Victoria Federica, el de la infanta Elena... Es que no sé cómo definirlo. A mí me horroriza un poco. Con las gafas de sol, es que no me pega nada. Fijaba muchísimo más elegante. Es que tiene estilo, Victoria Federica. Mirad que al principio no estaba nada de acuerdo con que fuese un referente de la moda, pero es que aquí me gusta cómo va. Siento que la infanta Cristina, por ejemplo, va mucho más elegante. Es que igual lo que voy a decir es una barbaridad. Pero es que el vestido que lleva la infanta Elena me parece algo folclórico, digno de Eurovisión. Me recuerda a las cantantes rosas que fueron de Eurovisión hace muchísimos años. Otra mujer que va muy elegante, Carla Pereira. Está guapísima. Y luego ves a Esperanza Aguirre, y la verdad es que me encanta cómo a esta mujer le da igual todo y se pone en la cabeza lo que le da la gana. He de deciros que, mira, yo no estoy hablando aquí de política, porque al final sé que la gente mezcla la política con todo, pero como personaje, Esperanza Aguirre me hace mucha gracia. Es simpática, divertida, con ese flequillo que se ha puesto. Se ha marcado una gitana poniéndose flequillito con ese cambio de look. Me recuerda a un pinipón. Ayuso a mí no me ha gustado cómo iba. ¿Qué queréis que os diga? A mí no os digo que creo que en esta boda falta un poquito de que alguien haya marcado la línea a seguir. Porque entre estos tres looks hay muchísima diferencia. Parece que van a fiestas distintas. A una botella, bueno, elegante. Andar lo de siempre. Los hombres igual, todos. No sorprenden nada. Mucha gente dice que ella es la más guapa de la fiesta, la duquesa de Huesca, y a mí me gusta más Victoria Federica o Carla Pereira. Otra cosa es que sí que creo que va elegante. Vamos al salsa. Por aquí vemos a una parte de los borbones de la familia emérita real. Porque ya no son familias reales. El rey dijo que se dejase de nominar a casa real a todos los que no fuesen exclusivamente Leticia, Felipe y Leonor y Sofía. Pero hay falta alguien. La reina Sofía. Diréis, bueno, no fue. Sí, fue. Fue al convite, pero no fue a la ceremonia. ¿Y por qué? Porque yo creo que ella no quería protagonizar esta imagen. Yo creo que ella se quería desvincular del todo de hacerse una foto con Juan Carlos en la boda. Porque me llama especialmente la atención su ausencia. Y que luego vaya al convite. Y aquí vemos a una familia muy unida. Pero falta Sofía. Bueno, y los reyes, pero... Falta Sofía. El rey ha mostrado que tiene muchos problemas de movilidad en esta ocasión. No fue a saludar a Almeida, se le cayó el bastón. Pero él sigue empeñado en que quiere mostrar de cara a los medios que está bien físicamente y quiere seguir intentando andar dentro de lo que puede. Ahora, eso sí, se ha mostrado muy cómplice con Almeida. De hecho, el propio rey le pedía fotos a Almeida. Y otro salseo más que no tiene nada que ver con los invitados. Hubo una fan de Almeida que se desmayó. Es que había cientos de fans en la calle Serrano. Estaba totalmente colapsada la calle Serrano de Madrid. Y es una de las calles principales del mundo del lujo. Una de las calles principales de Madrid. Y era un caos por la boda de Almeida. Así es que fijaos que los periodistas tenían que recoger su acreditación a las 10 y media. Y había periodistas haciendo cola desde las 7 de la mañana porque sabían que eso iba a colapsar. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Cuáles son los looks que más os han gustado? Los que menos, seguidme para más salseo.